Como editor de la revista del Rosario, Nova et Vetera, me he dado cuenta que uno de los principales beneficios del conocimiento en acceso abierto es tener la oportunidad de compartir los trabajos de toda nuestra comunidad rosarista con Colombia y con el mundo. Gracias a este acceso abierto, la revista tiene más de 150.000 visitas al año y se lee en más de 40 países a nivel mundial. Esto nos permite que los artículos suscritos por profesores, estudiantes y comunidad rosarista en general puedan ser conocidos y tener un impacto que de otra forma no tendría.